Y bueno amigos de YouTube, espero que estén con 30 de los mejores, bienvenidos al canal de YMX Supervivencia El día de hoy les enseñaré como hacer un tirachín a ese bolsillo muy muy épico que puedes llevar hasta 10 mil municiones Ok no, 10 mil, pero si tienes mil municiones sin ningún problema Y te lo puedes llevar simplemente en tu propio frasquito con el que lo vas a hacer Así que sin más que decir, vamos con los materiales Bienvenido a YMX Supervivencia Creatividad Tutoriales Hacks Reviews Y mucho más, suscríbete a YMX Supervivencia Para eso necesitamos principalmente lo que es cinta de aislar o puede ser incluso cinta de la gris Igual tenemos de la gris, pero voy a intentar usar esta En caso de que no podamos usar la gris También tenemos unas tijeras, un globo grande Este simplemente lo pide en la papelería como globo grande y me lo dieron Y también ocupamos esto que es el porta municiones En caso de que no quiera llevar el frasco, en caso de que sí se lo explique más adelante para que me entiendan un poquito Entonces lo primero que haremos es Les acabo de decir que solo ocupamos eso, pero igual vamos a ocupar un cúter A fuerzas que sí Lo primero que haremos será quitar esto de lo que sea el botecito De aquí, siempre se me figuran las señores esos, no sé por qué de ellos se me figuran, pero venga Primero vamos a poner eso y luego vamos a cortar esta parte con el cúter hasta allá Es decir, comenzaremos quitando primero una partecita pequeña Y luego vamos a ir quitando toda la parte completa Esto es algo difícil, más no imposible Realmente esto creo que es más como de ir poco a poquito, ir tranquilo, pero ir a la segura Entonces chequen, primero voy pequeño haciendo hoyitos Ya que empiezo a hacer más hoyitos Pues ya como queda hasta más confianza de ir haciendo algunos más grandes Ahí van Y así vamos a ir a hacerlo hasta que este quede totalmente circular Que no quede casi nada a los lados Para que de esta manera nuestros proyectiles salgan correctamente Esto igual lo puedes hacer con alguna, no sé, alguna cosa de Nutella De esas latas de Nutella Bueno, envases de Nutella Puedes inclusive hacerlo con lo que son los envases de Nescafe Etcétera, etcétera Les digo, el chiste es que nada más que tenga una tapa de plástico Y que se pueda cortar porque hay algunas que en verdad son demasiado duras Tampoco voy a decir que no Pero pues venga, algunas que sí, algunas que no Ya será cuestión de que tú te vayas checando Tú mismo vas a ver a qué material te funciona y cuál no Entonces creo que no hay mayor problema en eso Entonces, ahí está Ya hemos cortado este pedacito Este ya sale porque sale Y ahora sí, poco a poquito vamos a ir cortando la parte de acá Hasta llegar a lo que será esta parte de aquí Aproximadamente Entonces vamos a hacer esto rápidamente Y a ver, paréntesis, esto no lo iba a mostrar Pero para que esos cortes salgan mejor Lo que hice fue primero cortar por cachitos Así como si fuesen dientitos Y luego a uno lo que hice fue metérselo bien aquí En esta parte así Y solito el cúter se fue metiendo, metiendo, metiendo Y rompiendo esta parte de aquí Entonces de esta manera ya se me hizo más fácil cortar esto No digo que sea lo más sencillo del mundo Pero venga Ya está cada vez mejorcito Entonces ten cuidado que no vayas a rebanar la parte de abajo Pero pues si en caso que rebanes un poquito No hay problema con que no te rebanes toda esta parte Porque si no echas a perder toda la tapa Entonces ahora sí, vamos a terminar esto Y vamos con lo que sigue Ok, un momento Antes de continuar en este video Suscríbete porque el 90% de ustedes no se han suscrito Y también activa la campanita Continuamos Muchas gracias Y al final nos ha quedado algo como esto Y esta parte pues obviamente lo que vamos a hacer Posiblemente es utilizarla Ahora, con el globo veremos hasta que parte Este llega bien, 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 bien En mi parte de esta va a ser como por aquí Algo así Entonces vamos a doblarlo Ahí está, ya que ha quedado bien dobladito Vamos a más o menos cortar hasta la parte de aquí Será algo así Este tiene que quedar recto Porque hay algunos que cortan medio chueco Entonces debe ser siempre, siempre, siempre recto Esto lo hago para que corte mejorcito esta parte Ahí está Y haya quedado Ustedes dan cuenta que quedó como que medio medio Pero no quedó tan mal O sea, la parte del medio quedó medio mal Pero no importa El chiste es que esto haya quedado lo mejor posible Y recuerden que es totalmente casero Entonces no hay tanta bronca Ahora lo que vamos a hacer es colocar el globo En toda esta parte Algo así Ahí está Ok Nada más, algo muy importante también es que recuerden que esto Debe de seguir entrando aquí Entonces en mi caso pues es este lado Y el lado feo es la tapa Entonces yo voy a colocar ahí nuevamente Y lo que una vez que hayamos colocado esto así Porque aquí en la bronca es meterlo Pero una vez que está adentro Miren, ya sin problema Solito Ahí está Una vez que esto ya ha quedado aquí Vamos a dejar aproximadamente a la mitad Sin que se les vaya a zafar así como se me acaba de zafar Porque si no se puede inclusive dar un buen golpecillo Entonces nada, algo así Miren, algo así Esto lo voy a recorrer más para atrás Esto lo voy a dejar así Algo así en todo Una vez que esto ha quedado así Vamos a colocar lo que es la cinta Entre toda esa parte Vamos a tener unas 6, 5 vueltas Pero bien, bien, bien hechecitas O sea, no mal hecha O sea, bien, bien acomodaditas Que queden bien duritas Si puedes ver jalando poco a poco tu cinta Miren Cuando jala la cinta se queda mejor pegada Entonces Chequen Ahí va una vuelta Y ahí van otras vueltecillas Ya vieron Y ahí va quedando lo que es nuestro Ahí está Ahí va nuestra Aquí no se le llama arma Aquí se le llama herramienta Porque si no YouTube te desmonetiza Pero ahí va nuestro pocket shot Que es una arma de cacería Y es totalmente Pues sí, es totalmente casero Creo que no hay mayor bronca en eso Creo que así mucho lo hemos entendido Que es casero Y el último Lo vamos a hacer un poquito más arriba Ahí está El último amarre Para que este se quede pegado En la parte de acá abajo de la tapa Ok En caso de que haya bronca Pues ya lo retiramos Por eso quiero hacer el último aquí Porque eso nunca lo he intentado Pero creo que se vería El mayor soporte Entonces Vamos a ponerlo aquí abajo de la tapa Ahí está Y si cierra Somos unos cracks Si no cierra Pues no somos cracks No, pues no somos cracks Ah, no, somos cracks Sí cerró Venga, que sí cierra ¡Boom! ¡Boom! Ahora Una vez que está hecho esto Se puede ver que somos unos cracks De primera Incluso esta cosa se lo cerró Más por el momento de que lo cerramos Aquí hay de dos Ya tenemos terminado nuestro pocket shot Realmente el pocket shot Tiene mucha, mucha potencia Pon esto con balincitos No, hombre Das unos golpes Pero ¡Boom! Tremendo Dos Entonces Aquí no pego Porque es cerrado Y si no me puede rebotar Me puede pegar No hay bronca por eso Creo que todos lo entendemos Aquí hay de dos Hay unos que se llaman Casa Este, casa Montaña les voy a decir Hay unos que se llaman Portamuniciones Que son estos de aquí Que es Bueno, yo he hecho este El cual es con un imán Y aquí están las municiones Que estas te son principalmente Para resortera O para diabolos O algo así Que no te los quieras llevar totalmente En el bolso O algo así Porque son muy estrobosos Pues te los llevas aquí Y ya sacas de uno por uno Aunque En nuestro caso Podemos llevar nuestro balde Y una vez que llevamos El balde Bueno, una vez que Que quiera cerrar nuevamente Que no, ahí está Ya cerró Podemos aquí meter Todas las municiones Que querramos Y llevarlo a cualquier lado Obviamente sacando el aire de aquí Y llevando este por aquí abajo Y de esa manera Evitamos que se rompa O que se nos gaste Y abajo podemos llevar Todas las municiones Que querramos La verdad ya no tengo Tantas municiones Para meter aquí Pero les digo En caso de que tuviera Todas las meteríamos aquí Y cuando lo ocupáramos Simplemente lo queremos Sacar nuestras 1500 municiones Sacar nuestro Pocket Shot Y agarrar una por una Y ¡pau! Y otra vez No, pues ¡qué, qué, 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 pau! Entonces ya simplemente Es cuestión de probarlo Y vamos a ver Qué es lo que sucede Así que Vamos a las pruebas de tiro Entonces esta arma Lo que vamos a hacer Es probarla En la parte de aquí Aproximadamente Algo ahí Ahí donde se queda el paredillo Ahí lo tenemos Y vamos a ver Qué tal Qué tal tira Qué tal funciona Desde esta parte de acá Familia entonces Pero espero que les haya encantado Nuestro increíble Pocket Shot El cual es muy, muy interesante Y lo mejor de todo Es que como tiene la cerradera Y tiene para llevar Todos los balincitos Entonces yo me imagino Que es algo muy, muy bueno Es algo muy interesante Y de esta manera Podemos llevar nuestras municiones Sin ningún problema Aunque también podemos hacer Una doble etapa En este caso Y podemos llevar los balincitos Solo voy a enseñar Otro video Si es que gusten Pero pues venga Por el momento Pues ya vieron la potencia Que tienen muy potencial Y ya no gastan 300 y cachos pesos Por este Pocket Shot Porque realmente El otro es casi lo mismo Nada más está un poquito Más duro el latex Pero de ahí en fuera Es igual Entonces espero que les haya encantado Si es así recuerda Dejarme tu increíble pulgar arriba Por favor comentar Suscribirte Activar la campanita Y recuerda que estamos A punto de llegar A los 200 mil Bueno no a punto Pero pues esa es la meta Antes de que termine el 2021 Llegamos a los 100 mil Antes de lo planeado De la meta La verdad la meta Era llegar antes De que terminara El año pasado Y pues realmente Lo logramos Entonces ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de este? Lo mejor Lo mejor Entonces Vamos a ver Que tal funciona Y pues venga Gracias por el apoyo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!